Estamos vivos Está el cervez petado loco No se si voy a poder hacer mucho yo solo Pero vamos a intentarlo Empezamos bien No es bajo, es para llegar rápido A ver si yo escucho tiroteo Pues voy andando Digo pues ya voy matando gente y farmeando armas Pero es que no soy en tiro Me encantaría, ya lo lleva a dos Ah, mierda ¿Estás bajando ya? Si, estoy dentro ya No te sientes Basta el día que abras tú ¿Estás saliendo ya tú? Si Va hasta el día que... Dale Va hasta el día que abras tú por la mañana tío Y de repente todo el mundo abre por la mañana tío Primico, este vídeo está patrocinado por Skinbet.gg En esta página encontraremos Batallas de caja, flinco, minas, coin flip, jackpot, ruletita y otros modos de juego bastante entretenidos Podréis depositar con skins de Rust y CS2 Además, en criptomonedas Los retiro en criptomonedas y skins no tienen comisión Una gran cantidad de recompensas y sistema de cashback te esperan Además, tenéis cajas gratuitas cada hora Seguir a Skinbet.gg en Twitter y Discord para poder ganar sorteitos y usa mi código TORE1005 para un 5% extra de depósito Recuerda, juega con responsabilidad y solo para mayores de 18 Gracias Skinbet.gg por patrocinar este vídeo ¿No puedes? ¡No! ¡No quieres! ¡No, Pepi! ¡No puedo! ¿Dóble mocha muerto full chapa? ¡Qué a 20, eh! ¿Te da desde la casa o qué? Yo le da mocha 3 hits y no muere, hermano ¿Lo tienes por ahí enfrente tuyo? ¡Sí, sí, 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 sí! Uno arriba de ese techo Sí, yo voy a lutear este y nos piramos, eh Sí, lo luteo yo si quiera Ya estoy aquí MP Vámonos Está cerca uno, eh Aquí nos va a salir este ya, espérate a ver si lo vuelo Voladísimo, ¿lo quieres lutear? Está aquí, le pego al de la casa Lo ha matado El de la casa viene también, eh Vamos, cha ¿Bueno? ¿Queda otro? Queda el de la Tommy, el de más atrás ¿Le ha pillado el arma este? Sí, lo luteo yo ¿Alante el otro? ¡No, cha! Lo han matado, creo Creo, eh Sí Otra Tommy Vámonos ¿Has luteo al otro que maté también? Sí, todo, todo Vámonos, brother Qué bueno, tío Meto lo más bueno en el globo, por si me muero, ¿vale? Yo lo mismo ¡Opa! Me están rayando What? No Sí, 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 sí Es que se han dejado la puerta de la granja abierta, bro Por eso, por eso Lo llevas todo, ¿no? Sí Sí O vamos Sí Sacamos la tarjetita roja Y nos preparamos para Petro ¿Y dónde quieres petar? Las tres puertas No, no Las tres puertas de garaje, llevo tres C4 y explosivas Suiza 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 Ahora los que menos delincuencia tienen Ha muerto Me voy a estar nervioso, cabrón Ja, 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 ja 15-20 explosivos, para terminar la casa. Hay un tío bicheando, ¿vale? ¿Cordenada? No, sí, sí. Dos tíos, dos tíos. Uno estaba bicheando para la casa por 320. Vale. Y el otro se fue como para la casa del 3x3 en el armario. Veo un ninja yéndose. No habrán sabrán llevar cosas, ¿no? No, no. Estaban viniendo y estaban bicheando para la dirección de la casa. Y yo creo que ahora se va a quedar para atrás porque hay uno de ellos, mira, está viniendo. No le daría ni una. Son dos ninjas, ¿eh? Vale, vale. ¿Estás bien? ¿O estás jodido? Es cruzado, pero para la casa no voy a pagar. Ah, está jodiendo desde el armario. Frankie, me lleno yo. Y ya no queda nada. Tengo uno pegado, ¿no? No, no está pegado. Está a ver. Vale, aquí ya no queda prácticamente nada. ¿Qué pasa, Jaime? Mucha muerto. Uno de ellos. Bueno, bueno. Gente, este fue liqueada por aquí. Ahora petamos otra puerta más y ya solo quedaría la del armario. Pero me jode dejar la del armario a un toque, ¿sabes? O sea, dejar la casa a una puerta. Ni te pares, ni te pares, bro. No me dan ni una. No te puedo cubrir de eso, ¿eh? No, me mata el lobo. Me mata el lobo. ¿Te ha matado? El puto lobo, hermano. Tiro la mochila al suelo. Peluteo. Tú ibas a nada, ¿no? No, solo el seno. Oh, una manzana. ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué polla soy a veces! ¡Ay! ¡Ay! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ulé! ¡Vámonos! Vale, ya hay azufre aquí. ¿Para qué más? ¡Aume! ¿Nos ponés a un otro lado? Sí, 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 sí. Ya nos da. Si falta nada, 20, 30 explosivas, bro. Lo que yo haría es petar una puerta más. Nos llevamos lo que hay, volvemos y otra puerta más, ¿no? Pues nada. C4 al canto. Espérate que yo salgo de aquí. Y después tiré el C4, ¿vale? Sí, yo. Dale. Dale. Aquí durmiendo. Hola, ¿cuánto lobo ya es crack y tela, Jaime? 3.000 de tela. Ahora venimos con lo que falta, ¿no? ¿Tienes gente con AK? Sí. Vale, pues voy a intentar limpiar y ya raideamos ahora. Voy para allá. Y están dentro. ¿Ya va a F1? No. Son dos, tío. Uno de lobo y un racio con AK. Vale. Los espero fuera. ¿Tienen visión nocturna? No. Vale. Va, pero yo no tengo balada para ir. Bueno, sí, pero no hay Tommy. Hay P2 cargada, ¿no? ¿Escuchas pase ahí dentro, boludo? No, pero vi la linterna. Están dentro holdeando. Vale, vale, vale. ¿No tienen led con una prendida, cabrón? Tío, subo. ¿No? No, se han ido. ¿Sí? Pues yo no lo he visto salir. Y si han salido, se han ido para la playa de una, ¿sabes? Eso sí que es raro. Voy y me traigo eso. ¿Lo tienes ya? Sí, está hecho ahí en la caja. Viene gente. Equipado. Vale, vuelvo. Porque lo van a petar. Sí, con el agua. Estoy haciendo un lanza pepo y pepo de alta. Van a petar eso, seguro. Cien por ciento. Sí, sí, sí. Lo imagino. Mira, están petando esto, ¿no? Sí, ya está. Han puesto puertas, bro. Es que no tiene armarios, cabrón. Joder. Sí, abre los plotos. ¿Tú le han puesto una puerta? No lo sé. No, dos. No te traigan nada. O sí, trátelo. Por si le peto esta, le petamos la siguiente. ¿Has matado? A uno sí. ¿La puerta abierta? Muerto a los dos. Y lo llevan todos. Sí, trate la otra. Una abierta. ¿Me llevo este cuatro, no? ¿Dónde lo has dejado? En alguna caja, bro. ¿Para qué? O llevo mucho. Aguanto, si yo voy ahí ya. Tienes que venir porque me cierran una puerta. Tres líneas de azufre y todo, Jaime. Lo llevo ya. Vale. Viene uno por el fondo. Con jazzy, ¿vale? O dos holdes A. ¿De dirección de los de la cantera? Sí, sí, de la cantera, de la cantera. Puedes venir, puedes venir de una, ¿eh? Llevo mucho azufre, compo, full arma. Lo llevo todo. Sí, sí. Hago dos puertas ya de chapa. Dos no. Una no. Vale. Lutea todo. No he puesto ni armario, Jaime. 20 segundos, ¿vale? Hay que limpiar. Qué pepazo le he pegado a los dos, bro. Está yo tú, ha venido perfecto. ¿Sabes? ¿Salgo? Cierto, 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 cierto. No, mi cuerpo no voy a pusearlo. Son ellos, son los mismos, ¿vale? Me están esperando y las rocas. Aguanta, aguanta, salgo de casa. ¿Me pillas desde casa? Sí, el caso es que me tengo que cazar las balas y todo, ¿eh? Uno muerto en la carretera. Vale. Y anda de Tarsemio ahora, tío. ¿Y el otro dónde estaba, Jaime? No lo he visto. Yo sé que se lo he visto a uno que iba de... No sé con qué iba de equipar. Vestió de mierda. Voy con poni, puseando a casa en caballo. Bro, que me van a luchar mi cuerpo. ¿Dónde? Con AK, con AK, tieso, tieso, bro. No lo veo. No lo veo. Vaqueo, vaqueo y salgo, Jaime. Aquí lo tengo pegado, ¿eh? Vaqueo y salgo, bro. Están ahí saltando en la rueda que ya estaba. Lo veo. Viene otro por el marco. Ya tiempo de coger arma e intentarlo, Jaime. Uno en el marco lleva hit. Ah, me ha volado, me ha volado con AK. Me he despistado más a volar con AK, ¿eh? Me ha volado. Ahí, en la rueda. Son dos. No pasa nada, no pasa nada. Me van a pirar. Toma, voy a intentarlo. Toma una peda hoy, bala. Ah, están allí luchando. Es igual, no me he llevado a toda la azufra y todo. Toma. Nada más subirme. Creo que están raidando a los de... A los de la cantera, ¿eh, Clow? Voy ahí. Voy fuera. Voy a bichear. Vale, veo uno ahí que está construyendo. Se está haciendo ahí un uno por uno o algo, ¿eh? No sé lo que están haciendo ahí. Quizá casa de raideo. Mierda, llevo la mochila, tío. Son dos. Dos peleándose con otros, Clow. Vale, estos están tirando external. Es uno detrás de esa casa justo, ¿de dónde estás, eh? Sí. Ha pasado por la derecha. Son tres. Broma, da doble mocha cuando estaba allá detrás de la pared, en la Monty. Este tío es la polla. ¿Dónde estás? Vaya, la mocha me ha pegado. En el Marquez, este, eh. ¿Y el otro? No lo sé. Me ha atado con una pistola, bro. Lo veo, el del Marquez. Le cubro tu cuerpo. Hay uno encima del Marquez. ¡Vale, utiladme, utiladme! Le da dos. Son dos. Vienen en tu cuerpo. Esa es la furgoneta. Sí. La puchea, bro. ¿Vale? El del Marquez. Este muerto. Soma, soma por la furgoneta, ¿eh? No le piqué, no le piqué. Me ha dado, ¿eh? Seguro. ¿Ha pillado las dos armas o qué? Que ha pillado, calma. A ver, pucheo. Seguro. Joder, bro. Es que me da el del Marquez, tío. Estoy acojonado. Recargo, ¿eh? Es muy malo, ¿eh? Vario te lo hace. A mí me da toda. Muertos del Marquez. Pueda. Me han dado desde el Marquez Mochi y doble hit. Otro más, tío. En la monto otra vez. Este es más raro. Uno muerto ahí y el otro se ha ido. No sé qué han dejado ahí, ¿vale? Pero creo que me la lutea todo en caballo. Sí, se va en caballo. No, pero ese no. Era otro. Se la han cargado. Ah, no. La han matado al caballo. No me quedan balas, ¿eh? Está pendidísimo. Está luteado, ¿no? Está aquí. Está aquí, mi alón. Se va. ¿Lleva a semi-wargo? No, ¿no? Se está yendo con el loot. Ya, pero creo que no lleva armas. Voy a hacer pepo y rey de amor en la casa de al lado. ¿No? Vamos a hacer unos pepibiris. Con pocos pepo yo creo que la abrimos. Madre mía, la casa tiene. Escucha. Aunque nunca he sido famoso, ustedes sufren con lo que yo gozo. Mis ideas no se acaban, soy un loco. Yo me fui y son etapas de reposo. Para los que decían que yo no podía. Ahora me tienen que ver todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Quisieron pararme, pero no pudieron. Quisieron...